Para evitar una fuerte sanción por 14 millones de pesos de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, los regidores de la Comisión de Ecología y Salud, acompañados del titular de Obras Públicas, efectuaron recorridos por el relleno sanitario para constatar los trabajos de remediación. Lo anterior, debido a que recibieron la visita de inspectores de la dependencia estatal, quienes hicieron algunas observaciones a las que se les debe dar solución para no ejecutar la sanción que hay desde la pasada administración y podrían duplicar. El director de Obras Públicas, Alberto Machucas Flores, dijo a los ediles Alejandro Rivera y María del Socorro que en el lugar hace falta cercado perimetral, energía eléctrica y dar funcionamiento a la báscula, además de agua potable, drenaje y una caseta de vigilancia. La multa de 7 millones de pesos que se arrastra podría revivirse por la Cegán e irse al doble. Machuca Flores expresó que en enero recaudaron 133 mil pesos por derechos para tirar basura, recursos que van a pedir a los regidores tras dialogar con la tesorera, que sean aplicados en el relleno para sacar adelante las observaciones. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.